Este lunes Ni siquiera sé su nombre Ufuk Gracias señor Con el permiso de Allah Y de todos sus profetas Pedimos a su hijo Para casarse con nuestra hija Ay se lo dan La familia de mi esposo 14 horas por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT